Chor Estudio, Luis y el Chiqui, para todo el mundo, la candela viva He dejado atrás, lo que en el pasado me asustaba Hoy decidí, buscar mi verdadero amor Hoy decidí, mirar con el corabio Subiendo a lo mas alto, bajando a lo mas profundo caminando Sin descanto, voy vagando por el mundo He buscado esa mujer, ya que yo siempre he soñado La princesa de mi sueño que me tiene despegado Subiendo a lo mas alto, bajando a lo mas profundo Caminando sin descanto, voy vagando por el mundo He buscado esa mujer, ya que yo siempre he soñado La princesa de mi sueño que me tiene despegado Hoy voy a dar un rumbo a mi corazón Ya no quiero hacer un picaflor Vacío por dentro, y que juega con el amor Y caminaré, y te buscaré Donde quiera que toste, yo a ti te encontraré Y que bonito es cuando te quieren Que bonito cuando te adoran Que bonito cuando te estas conmigo todas las horas Subiendo a lo mas alto, bajando a lo mas profundo caminando Sin descanto, voy vagando por el mundo He buscado esa mujer, ya que yo siempre he soñado La princesa de mi sueño que me tiene despegado Subiendo a lo mas alto, bajando a lo mas profundo Caminando sin descanto, voy vagando por el mundo He buscado esa mujer, ya que yo siempre he soñado La princesa de mi sueño que me tiene despegado Hoy decidí Hoy decidí Buscar mi verdadero amor Hoy decidí Lidar con el corazón A lo mas alto subiré A lo mas profundo bajaré Y los siete manes Baby por ti yo lo cruzaré Yo seguiré en mi camino Hasta llegar a mi destino Que pase la vida entera Buscándote yo te encontraré Baby yo te encontraré Subiendo a lo mas alto, bajando a lo mas profundo Caminando sin descanto, voy vagando por el mundo He buscado esa mujer, ya que yo siempre he soñado La princesa de mi sueño que me tiene despegado Subiendo a lo mas alto, bajando a lo mas profundo Caminando sin descanto, voy vagando por el mundo He buscado esa mujer, ya que yo siempre he soñado La princesa de mi sueño que me tiene despegado Ey yo, oh 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 Sí sí, Luis y el Chiqui Dígamelo ap�도ado entero, hey Oh 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 Hoy decidí Buscar mi verdadero amor Hoy decidí Lidar con el corazón Gracias.